El presidente de México y la jefa de gobierno de la Ciudad de México siguen trabajando arduamente en el gran proyecto que habían dejado abandonados los gobiernos anteriores. Se trata del tren interurbano México-Toluca, una gran obra titánica que tiene un complejo sistema en su construcción. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shemba, aclaró que las obras del tren interurbano avanzan tras superar las dificultades de obra. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que en diciembre de este año 2023 será inaugurado este gran proyecto. Bajo este panorama, el gobierno de la Ciudad de México ha informado que 15 empresas constructoras están trabajando arduamente en esta magna obra. Con esto, se aceleran las obras y así tenerla lista en diciembre del 2023. De ser así, en el mes de diciembre próximo, la línea de trenes de este gran proyecto reducirá el tiempo de viaje entre las dos ciudades, de poco más de dos horas por carretera a solamente 39 minutos. Es importante recalcar que el presidente de la República está comprometido con el pueblo de México en terminar esta gran obra y ponerla al servicio de la población, donde ha mencionado que es una estructura compleja, pero se ha avanzado. La jefa de gobierno de la Ciudad de México visitó este fin de semana el sitio de trabajo, donde aclaró que las obras siguen avanzando, mientras que los trenes ya están en prueba. Hace unos días, llegaron gigantes maquinarias para mover miles de bloques de cemento que se utilizarán en la construcción de la obra. El pueblo de México está esperando con ansias ver terminar esta emblemática obra para poder estrenarla. Estamos en la estación Santa Fe del tren interurbano. Es el tren que viene de Toluca hasta Observatorio en la Ciudad de México. Hay 15 empresas que están trabajando al mismo tiempo en todo el tramo. Este es el tramo 3 del interurbano. Tramo 1 y 2 estuvo a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Aquí también nos están supervisando y nos pidieron al gobierno de la ciudad que hiciéramos este tramo 3 de este tren tan importante que va a conectar el Estado de México-Toluca con la Ciudad de México. Seguimos en el recorrido del tren interurbano. Y aquí estamos en una zona que es el Estado Mayor, porque está justo donde estaba el Estado Mayor Presidencial. Y en esta zona la metodología para hacer la obra es a través de una lanzadora que ustedes ven atrás. Y sube las dobelas, que son lo que ustedes ven aquí, y las van poniendo poco a poco sin grúa. Esta es realmente la grúa que va montada sobre las columnas. Ahí vamos en tiempo. Aquí los estamos apresurando a Rizani para que vayan más rápido. Estamos en el doble voladizo. Y miren nada más el tamaño de las pilas, que es lo que quiero que observen. 57 de profundidad. Aquí en esta parte nos está ayudando la empresa Ica. Seguimos en nuestro recorrido del tren interurbano de Toluca a Observatorio, a la Ciudad de México. Y aquí ahora estamos en lo que será la estación Observatorio. Vean ustedes la magnitud de la obra. Aquí va a quedar la estación. Todavía falta un tramo igual hacia esa zona. Eso que ven ustedes ahí, ese edificio, es la línea 1 del metro. Es la estación Observatorio. Debajo de aquí va a haber un deprimido, un túnel vehicular. Después va a venir una zona, después viene un mezanín y después el tren que va a ir llegando para llegar a su estación. En esta parte está la empresa Alfa haciendo esta obra. Que como ustedes ven, pues ya va muy adelantada. Evaluar el avance de esta importante obra, este tren interurbano México-Toluca. Y ahora consigue mejorar, en este caso, el transporte público. Es muy buena inversión. No se puede considerar como un gasto. Por eso celebro que se esté trabajando en esta obra. Que ya se tenga un buen ritmo, que haya avances permanentes, constantes. Que no tengamos conflictos por derecho de vía. Todo este trabajo que se ha llevado a cabo para conciliar intereses y poner por encima el interés general. El interés del pueblo y de la nación. Pero al mismo tiempo se requiere de que las empresas cumplan en calidad, en tiempo. Y que de esta forma podamos inaugurar esta importante obra. Que no es la inauguración de una obra que hacen los gobiernos. Es una inauguración de una obra que hace el pueblo, que hacen los gobiernos y que hacen las empresas también. Ya en las placas que se van a establecer, que se van a utilizar para las inauguraciones de obras. Se van a poner en todos los casos, los nombres de las empresas que participaron en la construcción. Porque es muy importante. Sin el empeño y la responsabilidad de las empresas, no salimos adelante. Y tenemos que recobrar el prestigio que llegó a tener la ingeniería civil de México en nuestro país y en el mundo. También, y ya para finalizar, que se haga un esfuerzo, es un exhorto, para que podamos terminar antes de lo programado. Porque se está pensando en el 2023. Y por qué no, servidores públicos, también los responsables de la obra por parte de las empresas, que están cumpliendo. Ahí vamos, avanzando. Queremos inaugurar este tren a finales del 2023. Ese es el compromiso, inaugurarlo desde Toluca a la Ciudad de México. Bueno, pero el ingeniero nos va a explicar cómo vamos, inaugurando. Sí, bien, señor presidente. Gracias.